El diputado Martín Zabatela se presenta como candidato a gobernador de la provincia acompañado por Laura Clark por la fórmula de nuevo encuentro. Nosotros seguimos entusiasmados y siempre un día electoral, es un día de fiesta y un día que nos gustaría poder disfrutar más allá del resultado. Tiene que ver con que se permita votar como corresponde, que estén todas las boletas, que las cosas funcionen como corresponde y que se cumplan las disposiciones de la autoridad electoral. Si eso sucede, si se logra así, estaríamos todos trabajando como corresponde y estaríamos esperando el resultado y que la gente elija y decida lo que tiene que decidir.